Queremos decirle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, que nosotros como medio de comunicación tenemos una responsabilidad y es también atender este tipo de denuncias. Si ustedes tienen alguna de estas denuncias de desaparición, inmediatamente comuníquense con nosotros. Estamos las 24 horas del día, además, atentos al WhatsApp, al 940-800-800. 940-800-800 es nuestro WhatsApp. Si alguno de sus familiares desaparece, como esta familia, por ejemplo, la familia de una pequeña de 12 años que desapareció, que de pronto se hizo humo cuando se fue a comprar a una bodega, unos minutitos nomás, y ella ya no regresaba. Vamos a ver la nota justamente de este caso. Fueron horas de terror que vivió la familia de una menor de 13 años de edad en el distrito de Ate, luego que desapareciera cuando iba a comprar pan el pasado martes. Ellos acudieron a la dirincre de la avenida España para reportar su desaparición, y luego de que se difundiera el caso por exitosa, la Policía Nacional pudo ubicarle en la cuadra 30 de la avenida separadora industrial. La familia de la menor asegura que fue drogada y secuestrada para robarle sus pertenencias. El comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, dio más detalles del operativo. Ha sido ubicada en la altura de la cuadra 30 de la avenida separadora industrial, en Ate Vitarte, por los policías de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas, también un trabajo en conjunto con el Serenago, es decir, todos unidos, gracias a los medios de comunicación que también mostraron totalmente ese compromiso. Ha aparecido a mediodía y los efectivos policiales, y por motivos de reserva, el nombre se mantiene. Lo importante es que está en casa ya con la mamá, con los tíos. La madre de la niña se mostró agradecida con exitosa y con la Policía Nacional por volver a tener a su hija sana y salva. Ahora sí estoy tranquila, porque ya mi hija está conmigo, ya está en casa, y gracias a todos, a la prensa, a todos, al general, a toda la policía que nos ha apoyado, y gracias. El general Cervantes aseguró que continuarán con la búsqueda de los sujetos que se llevaron a la menor. Felizmente apareció, y sí, esperemos que la policía no pare hasta encontrar a estos sujetos, y estos sujetos terminen en la cárcel. Esperemos que suceda eso, porque muchas veces se piensa que el trabajo terminó cuando encontraron a la niña, o cuando apareció la niña. Y eso no debe ser así, porque podrían haber más víctimas.